Al sur de la Ciudad de México, se alza un espacio extraordinario. Un mundo en el que la imaginación, la creatividad y el talento cobran vida. Más de 25.000 metros cuadrados de foros e instalaciones de clase mundial destinadas a la producción de cine, publicidad y eventos especiales. Conoce el nuevo paradigma de infraestructura en América Latina, diseñado para ser el escenario de proyectos audiovisuales de toda escala y magnitud. Desde sesiones de fotos hasta spots publicitarios, desde producción virtual hasta filmaciones de corte internacional. Con el respaldo y expertise de grupos salinas, las instalaciones de Azteca Studios cuentan con los más altos estándares tecnológicos de la industria audiovisual. Azteca Studios, tu mundo en un solo espacio.